En El Salvador, más de 475 personas se encuentran en cuarentena debido a las medidas tomadas por el gobierno, esto después que el COVID-19 se convirtiera en una amenaza para el territorio salvadoreño. Sin embargo, distintas ONGs y empresas han brindado recursos para que la estadía de las personas en los albergues sea menos agobiante. Este es el caso de Visión Mundial. World Vision el día de ahora está entregando más de 11.000 mascarillas, además de ropas, sábanas, frazadas, almohadas, todo este tipo de cuestiones que pueden servir dentro de los albergues. El ministro de Gobernación también aseguró que existen más de 29 centros de cuarentena en el país. Además, se hizo el llamado a acatar las indicaciones brindadas por el gobierno. Nosotros nos encontramos al día de ahora, a esta hora que nos estamos haciendo esta entrevista, cero casos de coronavirus y esto es por todo el trabajo anticipado que se hizo por parte del gobierno, pero en este punto ya no solo es el gobierno. Ahora es World Vision sumándose, ahora son las organizaciones, sumándose ahora son las iglesias, sumándose hoy son los individuos, sumándose todas las personas que queremos hacer de este país un lugar con cero coronavirus. La empresa privada que está colaborando, que está sumándose en cada momento, todos nosotros tenemos que hacer nuestra parte. La presencia del COVID-19 ya ha sido confirmada en 17 países de América Latina, entre los cuales se encuentran Guatemala, Honduras, Costa Rica y Panamá. El control sanitario y de seguridad impuesto por el gobierno aún se mantiene en los puntos fronterizos de El Salvador. Este fue un informe para la prensagrafica.com.